Música Música ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! Está conmigo Daniela Luján Yurem Martín Rica Saludos hermano Chicos pues antes que nada es un honor que estén aquí en cabina y estuvimos platicando un poquito de hecho ahorita nos va a contar un chiste Yurem que se acaba de aprender Eh, están muy malos No te comprometas Ahorita no, hasta el final ¡Yurem! ¡Yurem! ¡Ya me motivaron! Ya me motivaron A ver imagíneselo, ahí hace cuenta que iba un cuate en un camión con unas palmeras atrás lleno de palmeras su camión, venía manejando y de repente una curva peligrosa se estrella con un árbol y pum todas las palmeras se le caen Entonces con todo el esfuerzo del mundo empieza a cargar acá las palmeras ¡Oh, oh, oh! y a subirlas a su camión entonces empieza a juntar la gente porque era impresionante ¿no? verlo cargando las palmeras Dicen, ay ya no sean así, pues ayúdenme con las palmas Eh, 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 eh Están malísimos Malísimos Pero nos hizo reír Nos gusta, nos gusta Porque son mis amigos, pero la gente de estar ahí atrás Híjole, que mal chiste Oye, pues bueno Ya entran un poquito en tema Pues los chicos no vinieron a contar chistes Aunque si se quieren arrancar con alguno Échate uno Martín Échate uno Martín Uno rápido Y ahí va el otro Daniela Daniela Ay no manches Ay es que este necesita ser visual Lo siento, no lo puedo contar el radio A ver, ¿cómo se pone un ojo arriba del otro? ¿Cómo? Así Está bueno Está bueno Bueno, estaba con Temo Blanco Y ya después se le pasó el susto Rona el chiste Ok Éste me gustó mucho Te lo voy a robar Para cuando pierdan el chiste Te lo sé Gracias Muchas gracias Yo todavía no te doleran las rodillas ¿Verdad Martín? Ander, cuando la asiática todavía no se apoderaba de ti Así que Respétame Yo también quiero que la asiática se apodere de mí La asiática, la africana Ya, porque el que se apodere de mí Bueno, la africana es así, me da el miedo Que por cierto, Yureña dijo que vino soltero Vino soltero y anda buscando novia yucateca Sí, a fuerza Sí, sí Y sí Ando a poch por un chuchú ¿Qué andan a buscar los que le hagan loch? ¿Un arroz boboch? Amor Oye Oye, vienes letrado Está preparado Está preparado Aquí en Yucatán se habla el español maya O sea, utilizamos para... El mañañol El mañañol No, pues sí Es que si uno tiene que venir preparado Ya si quiere ligar Viene que venir preparado Oye, no te vayas a ir de Mérida sin probar los collazos Son muy ricos en este No, gracias, pasos Ya me han hecho collazos Que es horrible Pensé que te iba a agarrar en curva Después me pueden explicar Con contexto Un collazo es un cariño que hace un amigo a otro Donde te hace las palmas así Ah, ya sé Y ahí justo en el... Es que no puedo decir No, no, no No, ya, ya entendi Ya entendi Es un... Como un... En el... ¡Hosquit! Efectivamente Oye, me impresiona lo letrado que estás Yurema Gracias, amigo Cuando quieras ¡Ay! 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 Es que... Bueno, a mí me sorprende mucho Yo la verdad cuando me invitaron a participar Lo primero que dije fue no Eso me hizo muy raro, la neta Y creía que era como... Pues como de una sola vez Y que la respuesta de la gente Iba a ser como ¡Ay! ¡Qué chistos estos señores! ¡Ay! Con las canciones infantiles otra vez Pero me sorprendió mucho La respuesta de la gente Y el... La euforia y el cariño Que le tienen a esas canciones Y las historias que nos han contado En los conciertos que hemos tenido Porque parte como que De algunos boletos que puedes comprar Tienen meet and greet Entonces podemos convivir con ellos Y nos cuentan las historias De lo que significan las trenovelas En su vida Y me parece muy mágico Y la verdad es que los gritos Y ese cariño es como Si estuviéramos hace 20 años Es como que nos pusieron En un parque de diversiones Para de verdad divertirnos otra vez Volver a ser niños Y reencontrarnos con nuestra primaria ¡Ale! Eso sí está bien loco, ¿no? Porque por ejemplo Eso está bien raro Pues fuimos niños actores Y creo que yo tengo más experiencias Con las personas que están en este concierto Que con mis amigos de la escuela, ¿no? Entonces está bien loco Y el enfance es muy parecido Entonces está... Está padre Está bien bonito eso Como que... Como que no sé Como que nos encontramos todos Y es bien lindo volver a vivir eso